Esta guerra se librará aquí. Más que un militar. Nuestros hijos la verán con sus propios ojos. Más que una leyenda. Y los inocentes morirán con todos nosotros. Es un hombre que lucha por su familia. Nada reemplazará a sus hijos, pero si viene con nosotros podrá justificar su sacrificio. ¿Cuánto sabría? Puede que uno. Mel Gibson. Me mataré antes de que acabe esta guerra. El Patriota. El domingo por la noche, gran cine en La Siete. De Castilla y León Televisión.